Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios Internacional. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Llegó el día más esperado para todos los amantes del fútbol centroamericano, sí, la gran final de la CONCACAF, en la que el Real Esteli tendrá que remontar este partido de ida contra el Deportivo Alajuelense 3x0. La cita es hoy a partir de las 9 de la noche, y Darío Medios Internacional te invita a vivir minuto a minuto de esta emocionante final a través de nuestras plataformas. No te lo pierdas a partir de las 9 de la noche con nuestra transmisión especial. Ahora sí, iniciamos con lo más destacado a esta hora. Laureano Ortega, decantante de ópera al posible candidato del partido, cuya reputación y simpatía está por el suelo, el FSLN. Los intentos de Daniel Ortega y Rosario Murillo de catapultar a su hijo Laureano como su futuro sucesor se ha evidenciado una vez más al darle el cargo de representante especial del secretario general del FSLN. Hasta el momento, Laureano ha fungido en muchas ocasiones como canciller de facto, asesor para las inversiones y delegado en las relaciones con países como China y Rusia. Además, él mismo ha dedicado tiempo a ser tenor, pero sus padres parecen ver en él el reemplazo idóneo en la dinastía saninista, que hasta la fecha, según resultados de la encuesta Sid Calop, el FSLN tiene una simpatía del 15%, es decir, cada vez son menos quienes sienten agrado por el partido rojo y negro debido a los constantes atropellos a los derechos humanos en el país. Para algunos analistas políticos, el tema de la sucesión de Ortega viene en camino, pues consideran que el orteguismo está ocupando todos los poderes y funciones que no les corresponden. Después de Rosario Murillo, él es el que sigue. Y eso quiere decir que se le van a encargar a él cada vez más tareas consideradas estratégicas para el régimen de la familia Ortega, porque como ese es una dinastía familiar, ese es un régimen familiar, una dictadura de una familia, pues es lógico que le entreguen a alguien de la familia, el resto del poder que ellos quieran repartir. Es decir, esa no es una dictadura ni siquiera del partido Frente Sandinista, es una dictadura de la familia Ortega Murillo, como en su momento lo fue la dictadura de los Somoza, que no era simplemente una dictadura del Partido Liberal, sino que era una dictadura de la familia Somoza también. Entonces yo lo que veo ahí es que él está claramente puesto como tercero en el escalón de poder. Y a continuación les presentamos la otra cara de la migración. Una nicaragüense es asesinada mientras otras tres fallecen por diferentes circunstancias en Estados Unidos. Los reportes de nicaragüenses fallecidos en Estados Unidos en los últimos días por la organización Texas Nicaragua Community indican al menos cuatro decesos, una de ellas por femicidio. La víctima de femicidio, que fue identificada como Juliana Navarrete, de 26 años, fue asesinada por su ex esposo Mangel Ruiz la tarde del pasado sábado 2 de diciembre en Georgia, quien luego del crimen se suicidó. Juliana migró hace más de un año y era amenazada de muerte por su expareja, quien le aseguraba que si ella lo dejaba, le quitaría la vida y la enviaría en bolsa negra a su país. La organización reportó también el fallecimiento de otros dos nicaragüenses en diferentes circunstancias, uno de ellos por motivos de suicidio. La lista de nicas fallecidos en Estados Unidos suman más de 200 en lo que va del año 2023. Y siempre en la misma línea, el régimen nicaragüense saca provecho de los migrantes nicaragüenses, tras incremento de las remesas durante el mes de octubre. La cifra de nicaragüenses que salen del país en busca de mejores oportunidades no deja de aumentar, y Rosario y Daniel se han aprovechado nuevamente de esa migración forzada para aumentar sus arcas familiares a través de las remesas que envían desde el exterior, sobre todo del país que ellos llaman el imperio, o sea, Estados Unidos. Según el último informe sobre el comportamiento de las remesas del Banco Central, el gobierno sandinista recibió solo en el mes de octubre 410.9 millones, siendo superiores el 28.4% al monto registrado en igual mes del año pasado, que fueron de 319.9 millones de dólares. El país norteamericano continúa liderando en el envío de remesas hacia Nicaragua desde el 2018, cuando explotó la crisis sociopolítica. Y encuentran valiosas esculturas indígenas en Bocana de Paiguas, Caribe Sur de Nicaragua. Un grupo de arqueólogos hallaron esculturas indígenas con características distintivas en el municipio de Bocana de Paiguas, Costa Caribe Sur de Nicaragua. La información fue divulgada por el historiador Edi Kul y replicada por medios de comunicación locales en las redes sociales. De acuerdo con la información difundida por el historiador, las piezas fueron encontradas en el límite de los indígenas Ulúa Matagalpas, con los sumos o mayagnas, y que estas esculturas brindan un testimonio visual de la interacción cultural en esta región. Y la humildad y elegancia de Chase Smith Palacio inspiró a niña tailandesa que hizo réplica del vestido que utilizó en Miss Universo. La nicaragüense y Miss Universo Chase Smith Palacio alcanzó su sueño de inspirar a las niñas del mundo con su ejemplo de vida, perseverancia, belleza e inteligencia, el cual era uno de los propósitos como candidata a la corona universal. Este lunes las redes sociales explotaron con las imágenes y videos que mostraron a una niña tailandesa modelando un vestido similar al que Chase Smith Palacio lució en su última pasarela como Miss Nicaragua la noche del pasado 18 de noviembre en El Salvador, y en la cual se coronó como reina universal. La ahora Miss Universo es hija de una madre soltera y creció en el seno de una familia con pocos recursos económicos en Diriamba. A pesar de las limitaciones, siempre soñó con obtener este máximo galardón y ser ejemplo para las niñas del mundo. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerda que para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!